Esta es tu canción, la escribí para ti Pa' que te haga feliz y que te haga sentir que estoy junto a ti Nuestro amor no es normal, más profundo que el mar Si tuviera que elegir, al tener que morir, solo lo haría por ti Porque tú eres un lunar en mi espalda Que aunque no pueda verlo, siempre me acompaña Te amo, te amo Tan fácil decirlo, tan difícil sentirlo Te amo, te amo Voy a escribirte con nubes Cuatro palabras que digan, mi niña Te amo, te amo Te amo Te amo Cuando quieras llorar Cuando creas sufrir Voy a usar mi barbilla Para darte cosquillas Hasta hacerte reír Nunca olvides que yo Fui tu amor Fui tu primer amor Muchos otros vendrán Muchos otros vendrán Te amo, te amo Tan fácil decirlo Tan fácil decirlo Tan difícil sentirlo Tan difícil sentirlo Te amo, te amo Fui a escribirte con nubes Cinco palabras que digan Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo 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 Te amo